Ya pasó otro año más y bueno, se nos viene el sabalito encima, ya lo tenemos prácticamente tres semanas y bueno, gracias a Dios ya está todo en marcha y nada más que esperar que empiece y ver cómo los chicos disfrutan de jugar un rato a la pelota, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo va a ser la modalidad este año? ¿Va a continuar siendo la misma de las ediciones anteriores? Sí, vamos a continuar como se hizo el año pasado, con modalidad fútbol 5 en 7 niveles, son categoría 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11 y 12 y 13 juntas. Van a ser equipos de 5 titulares y hasta 4 suplentes, es la cantidad de jugadores que vamos a tener por cada equipo. Bien, ya estos están en marcha, ya están en la calle, ¿cómo ha sido un poco la repercusión? Porque la semana que viene ya es el cierre de las inscripciones. Sí, el 27 cerramos la inscripción y es el día de sorteo y el torneo va a dar inicio el 4 de diciembre, el martes 4 de diciembre. Sí, ya está todo, ya hace dos semanas por lo menos que están los volantes dando vuelta y ya la gente nos empezó a preguntar, ya empezamos a entregar planillas y tenemos equipos confirmados de San Jerónimo, de Galvez, de Coronda, de San Agustín, equipos de Fran que seguramente van a venir también y bueno, acá es San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, así que como todos los años tenemos una buena repercusión. Bien, ¿hay algunos niveles de algunas categorías que se completan más rápido que otras, que tienen más aceptación? No, no, la verdad que nos han pedido de todo, así que creo que va teniendo aceptación todos los niveles, por ahí los más chiquititos es lo que por ahí siempre predomina, ¿no es cierto? Pero nos han pedido también de chicos de las categorías más altas, así que creo que vamos a tener una buena concurrencia de equipos. Bien, ¿tienen un cupo de equipos? No, no, no hay un cupo limitado, el año pasado fueron 52 equipos, que más o menos lo que manejamos siempre, pero no hay un cupo limitado de equipos. ¿Dónde se va a estar realizando? El torneo se realiza en el Rogelio Fedele, como todos los años, ahí se arman 5 canchas, y bueno, se va a realizar durante, calculo, 6 semanas y el torneo. Bien, siempre es un momento lindo, sabemos que los papás capaz están un poquito ya cansados, pero una vez que comienza el Zabalito siempre están presentes allí alentando a equipos diferentes, a chicos que se forman no del club, sino del barrio, de los conocidos, y siempre tienen ese atractivo diferente. Sí, sí, la verdad que es cierto, es como decís vos, por ahí a esta altura del año estamos todos bastante cansados, pero parece mentira, pero todos están esperando el Zabalito, todos a principios de noviembre ya nos empezaron a preguntar cómo iba a ser la cosa, cómo para organizarse, y como decís vos, no es un equipo de institución, sino que se forman los equipos de los barrios, y así van formando los equipos, y se hace un torneo interbarrial, como era denominado antes, ¿no es cierto? Exactamente, ¿cómo pueden hacer los delegados y entrenadores que todavía no han formado su equipo para participar? Bueno, se pueden contactar con Fabricio Martinelli, con Matías Osta, o con Fernando Becker, que ellos tienen planillas y los reglamentos, y también los tienen en los negocios, en el Mercadito Central, de Claudio Martínez, él tiene también, y en Pinturería Acuarelas, ahí se pueden acercar, que también tienen reglamentos y las planillas para entregar. Bien, todos los mejores como cada año. Bueno, muchas gracias, dejame agradecer a la municipalidad que nos auspicie, nos da una mano grande, y a todos los papás que arman sus equipos, y que gracias a ellos podemos dar lugar a este torneo.